Música Señor Gobernador, mi nombre es Viana Andriarica Paladino, soy una integrante del grupo de las danzas del corregimiento de Naranjal y quisiera saber usted que proyectos tiene este año para el municipio o para los corregimientos en el tema de la cultura. Viviana, estamos trabajando con una estrategia de las escuelas escolares de arte en cada uno de los municipios, tenemos una de ellas. En algunos municipios tenemos de danza, nosotros de otro tipo de actividades artísticas y culturales, pero obviamente nuestro trabajo, nuestro deber es presentar proyectos del Ministerio de Cultura y en realidad nuestros propios recursos ayudar también a aumentar la cultura de nuestro departamento y seguiremos trabajando en esa misma dirección, porque el arte, la cultura, todo lo que es danzas, actividades artísticas, tenemos que aumentarlas para ser personas de bien para el futuro de nuestro territorio. Un saludo señor gobernador, nosotros vimos que el ministro entregó unos computadores para Santa Rosa y la ciudad de Pereira, nosotros queríamos saber cuándo nos van a entregar para nosotros, para los colegios de acá, de Quinchilla, Rizaralda. Bueno Julio, en los próximos meses estamos trabajando una cofinanciación con el gobierno nacional, dependiendo de la categoría del municipio, los municipios del país están divididos en varias categorías, de uno a seis, calificados como tal. Por cada computador que ponga un municipio de categoría 6, le dan seis computadores al gobierno nacional. Entonces estamos mandando una estrategia a través de regalías y otras fuentes de financiación para conseguir unos recursos y poder cofinanciar para que todos los municipios tengan ese tipo de elementos tan importantes para una buena educación. Así que en los próximos meses, al final de este año, a principios del año entrante, estaremos entregando en el municipio de Quinchilla equipos para el desarrollo integral de la educación en este municipio.